Este episodio está auspiciado por el libro Guerra de Luces. Ayúdanos a difundir este proyecto comprando el libro Guerra de Luces y así será el podcast número uno de Paraguay. Si no tenés tu ejemplar adquirirlo ya mismo comunicándote conmigo ponete cómodo y disfruta este episodio. Hernán Luque toma uno Esto es Memorias sin Tinta, el podcast ¿Dónde te encontrás? Todavía en la segunda temporada con Hernán Luque Hernán, ¿Cómo estamos? Bienvenido Nueva temporada, mismo invitados Mismo invitados, sino que ya sos parte de la casa Ya sos parte del crew, de este crew de Memorias sin Tinta. ¿Cómo estuviste? Nada bien, yo sé No, yo sé que no estuviste nada bien, yo tampoco Vamos a contar eso En este periodo, uno de los motivos por los cuales no pudimos dar inicio a Memorias sin Tinta fue de que vos estuviste con COVID y respectivamente yo estuve con Influenza O sea, se nos tocó las dos Y fue semana ese día, vos primero y después me tocó a mí Ahí fuimos Y eso que yo estuve un día contigo y después estuve mal y dije, no me digas Sí Porque después de unos días me avisaste que estabas con COVID Así mismo Y no pudimos robar el capítulo de Memorias sin Tinta y después ahí ya me empecé a preocupar Y ya empezó la molestia en la garganta Y después ya me salió la cabeza Estamos acá A todo el mundo la arroba ahora Bueno Ese es un tema ¿Qué pasó con Ciudad del Este? Y veo que para alrededor de toda Latinoamérica incluso No, no solo Latinoamérica Yo tengo una amiga que está en España y me dijo la misma cosa La misma cosa Todo el mundo está O sea, ahora mismo se reparte entre el COVID y la Influenza O es Así mismo O simplemente dan por hecho de Influenza Pero es Los dos Yo me hice y sopado ¿Vos te hiciste y te dio negativo? Y me dio negativo y me hice el test de Influenza y me dio positivo A mí me dio positivo COVID Hijo de mí Omicron Omicron Pero súper leve súper leve los los síntomas Yo la pasé súper mal viejo Yo estuve tres días ¿Vos estuviste peor que yo? Yo estuve muy mal Ni que COVID viejo O sea la verdad que estuve estuve tres noches con fiebre de seguida desde ahí aprendí a no usar el AC el aire acondicionado Hacía un calor y yo de todas formas no podía ¿Vos sabés que yo? O sea se ponía el aire acondicionado en la sala Para que te entre un poco Relativamente sí está pegado a mi pieza y de todas formas yo no podía usar el aire acondicionado así porque era como que se me entraba por medio de las fosas nasales y me repercutía y al día siguiente amanecía peor entonces ni siquiera eso o sea la pieza de mis padres tenía que pasar por la sala y llegarme un vientito así para poder sobrevivir así que nunca estuve tan mal yo no te digo que pasé bien pero fue bastante leve mis síntomas bastante leve mis síntomas ¿Pero crees que fue el Omicron por las características del virus? Yo creo que sí ¿No fue virulento? ¿O te agarró simplemente un refrío? Yo creo que sí porque fue como un refrío después dolor corporal que era un poco fuerte dolor de la garganta y un día tuve fiebre ¿verdad? pero eso fue muy leve muy leve y medicándome no sé si la propia variante era muy de hilo o la medicación también era muy fuerte ayudó ¿verdad? Ok yo estuve con nebulización también ¿Vos hiciste nebulización? Nada Nada A mí estaba más constipado que no podía respirar por las noches eso sí no podía inhalar Sentía un poco agitado el pecho pero muy leve hubo un día creo que un día después que tuve mi alta intenté irme a trotar a hacer ejercicio y sentí un poco ¿sí? sentí un poco pero tampoco el nivel de que te dije si me dejó secuelas no, no, no sentía que tipo no estaba 100% todavía ok pero después fue normal ¿y ves una parte buena? o sea tipo ¿cómo aprovechaste el tiempo con con COVID? no sé yo seguí haciendo trabajo yo estaba de home office home office sí o sea mi horario laboral normal estaba haciendo lo que tenía que hacer en la oficina incluso creo que hubo días que que tal vez fui más así más workaholic más workaholic verdad no sé por qué tipo medio que parece que el horario pasa diferente cuando estás en tu casa trabajando claro, claro pero te sentís más cómodo o sea serías perfectamente adaptable a a pasar a trabajar en casa sí sí totalmente sin ninguna duda una época cuando trabajaba en la agencia en la agencia de publicidad donde estaba nosotros por un periodo corto de tiempo fuimos home office ok pero eso yo te hablo allá 2015 cuando ni siquiera totalmente revolucionarios cuando no se estaba una de la semana una reunión general para poner las pautas de lo que iba a hacer en la semana y después en la casa ni que Silicon Valley algo así y era bastante efectivo sí después volvimos porque había algunos que no respondían correo y ahí se suspendió en nuestro home office ¿puedo decir que es un tema cultural? o sea el hecho de ser cachafá yo creo que sí ¿verdad? porque es más o menos que no no consiguen decir tipo ah no yo estoy en este momento en el trabajo en el trabajo o sea es imposible separar de que tengas que estar en una estructura que aparente ser una oficina y hay gente que no funciona eso hay gente que el chip es demasiado diferente yo por ejemplo tranquilamente o sea porque yo aparte en mi casa normalmente tengo trabajos extra que usualmente entre ellos está Memoria Sin Tinta y varios proyectos que se vienen y entonces yo medio que ya estoy acostumbrado o sea es momento de trabajo ahora no voy a abrir mi Assassin's Creed para jugar no ahora estoy trabajando y medio que ya me estaba acostumbrado pero hay gente que no que toda su día tuvo esa estructura llego a las 7 salgo a las 5 y eso de repente va por ahí la mano en ese caso creo que el trabajo debería ser cuantificable por unidad de cosas que puedas hacer por ejemplo te tienes que finalizar 10 imágenes por ejemplo el trabajo se va cuantificando en metas en mi caso da para ser así hay cosas hay otros trabajos que de repente no da y yo me me recuerdo que nosotros en la agencia nosotros trabajamos así por proyectos o sea vos tenés tal y tal proyecto para esta semana el proyecto tiene que estar de la parte tiene que salir del briefing y tiene que haber por lo menos dos propuestas o sea no te dicen cuándo pero en esta semana eso tiene que suceder y vos ahí te manejas te vas midiendo más por metas que por otras cosas para mí funciona muy bien para mí por ejemplo el tema de estudio modalidad virtual me funciona súper bien que te has acostumbrado yo estoy acostumbrado yo estoy en la americana y yo me mudé del presencial al virtual antes de la pandemia y para mí es un fastidio estar en clase pero desde chiquitito me pasa pasa muy lento todo por eso yo por ejemplo si estuve aprovechando de otra forma mi cuarentena aunque me fui junto a la médica en este caso y me dijo que no mira no tenés que hacer cuarentena porque he dicho que toda mi familia estuvo así entonces no fue algo que yo estaba restringido a no salir de mi habitación como creo que fue tu caso sí no a mí por ejemplo o sea cuando te dan un dispositivo de COVID ya te dicen bueno anda ahí te vas a aislar aislate o sea tenés que llamar al 154 y avisar que te vas a aislar en todo caso yo por ejemplo estuve te comenté que me suscribí a un servicio también de streaming muy 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 para los que no saben es un servicio de streaming como Netflix como HBO Max etcétera etcétera como Prime Video en donde ves películas online streaming claro está y ves más películas independientes o sea tipo hay una película de Checoslovaquia y qué sé yo del año 60 qué espectacular qué sé yo bueno era Checoslovaquia películas que nunca vas a ver en Netflix que nunca vas a ver en Netflix y de hecho uno de los directores de cine que más me atraen es David Lynch y vi esta película que se llama Lost Highway en donde tiene una trama muy singular no quiero hacer spoiler seguramente vas a ver pero es es muy buena pero en la sinopsis luego ya te sale que trata los Totopo the Gangers sí o sea de que de esta premisa de que todos podemos tener un doble en este mundo y como suele ocurrir con todas las con todas las obras de arte de David Lynch siempre es un blow mine para volarte la cabeza la primera vez que había visto algo de David Lynch era Eraserhead era una película súper de culto en donde se montan las cosas y hace poco justamente vi la historia detrás de esa película y él era muy joven tendría los 20 y tantos la tuvo que remar bastante para poder finalizar esa película y de hecho que ya era padre entonces su papá y su hermano una vez la agarraban y le dijeron mira voy a tener un hijo tenés que agarrar un trabajo dejate de joder dejate de joder famosa historia tipo del arte y en Estados Unidos el tipo es de los ángeles y aprecia muchísimo los ángeles dice que los ángeles tienen una luz singular en donde es posible llevar toda su filmografía en un ambiente donde él quiere que se pueda llevar y y nada entonces en síndesis él para finalizar una toma creo que se tardó como un año y medio entre que se quedó sin presupuesto y y eso que es una película así nomás tipo echa con lo que encontrás en la mano pero un año y medio y el tipo este actor que se llamaba Jack no que o sea que en la vida real se llamaba Jack y en la película se llamaba Henry le esperó desde un año y medio para poder finalizar una toma aparentemente sencilla donde el tipo simplemente tenía que atravesar una puerta un año y medio para volver a hacer esa toma de atravesar una puerta ¿entendés? y nada bueno en síndesis en este Lost Highway trata de este tema de los doppelgangers ¿verdad? va un poco de la mano con una obra de Robert Louis Stevenson que muchos conocerán el extraño caso de Dr. Jekyll Mr. High donde hay una apariencia buena y otra mala y esa especie de dualismo que se reparten entre el bien y el mal ¿verdad? entonces tipo bueno con respecto a los doppelgangers ¿verdad? ¿vos crees que tenés un doppelganger en este mundo? híjole muchísimo pensé ya en eso cuando estábamos hablando y somos demasiado mucho ¿a quién no le pasó de te enviar una foto? hija de mil mira cómo te parece esta persona ¿cómo te parece? pero nunca encontré uno que sea así tipo porque el doppelganger la idea es que es tipo es perfectamente así claro simétricamente idéntico ¿verdad? y yo creo que puede llegar a pasar yo creo que puede ser que en los siete billones de de habitantes que hay tiene que haber alguien que sea bastante parecido no digo que sea idéntico pero tiene que haber alguien bastante similar ¿verdad? pero en ese caso no comparte lo que es tu ser ¿verdad? o sea son dos personas son dos entes autónomos que físicamente que físicamente sí se parecen pero no hay yo creo que así decir tengo un doppelganger y tengo una conexión con él no esa parte al menos creo que no pero es que que es lo que pasa cromosómicamente seguro con con esos asuntos o y no sé se dio la misma combinación combinación de genes o cromosomas ahí en el él se usó el mismo código fuente que se yo copy-paste copy-paste de Dios ¿qué pasó ahí? pero no sé o sea porque después te pones a pensar tiene que ser una combinación demasiado idéntica para que llegue a suceder eso o sea tiene que haber una réplica de los cromosomas de tus padres y tiene que pasar otra vez no sé y qué vos pensás es muy loco yo creo que sí quiero creer en eso de que sí existen doppelgangers te gustaría encontrar al otro de hecho que sí o sea es que nos encontramos sumidos en muchas teorías que que son atractivas y que responden perfectamente a lo que el arte y la literatura intentaron encontrar alrededor de estos siglos de que hay fenómenos que solamente se pueden explicar a partir de esos sucesos anormales o anómalos entonces si yo puedo llegar a encontrar eso es como de wow tengo que hacerte muchas preguntas ¿verdad? ¿por dónde estuviste? y es es una forma de poder acreditar al mismo tiempo de que el universo o sea por lo menos nuestro mundo no es tan vasto como pensamos el universo sí pero nuestro mundo yo creo que tiene algo de limitado y en eso estamos perfectamente de acuerdo creo yo que somos una misma réplica de un árbol genealógico que un antepasado en común por lo menos todos tenemos sí o sí entonces por ahí se ha desperdigado algo que terminó en eso entonces tiene que haber sido algo especial para que que finalice así que tengas un doppelganger cuestión de encontrar tu doppelganger el tuyo no sabes pero mira qué situación más loca de que te puedas encontrar y digas así che hey Hernán y ahí tipo no lo voy a hacer te estuve buscando todo este tiempo o sea muy noelesco pero tipo y ahí vos estés como que que diablos man de dónde venís quiénes son tus padres cuál sería la primera pregunta que vas a hacer si encuentras un doble tuyo o sea como si fuera que te estabas mirando al espejo y bueno sos vos mamá te va a asustar yo creo que todo el mundo o sea de buenas a primeras no sé te vas a quedar paralizado pero no no puede ser no no puede ser tipo no puede parecerme tanto pero ahora me pongo a pensar también ahora me vino eso tipo otros factores ponerle que mi doppelganger sea súper flaco ok o sea de que esté alterado fisonómicamente puede ser que sea mi doppelganger ok pero puede ser que él se mantuvo los 85 kilos del colegio y yo por lesiones de rodilla ahora estaría jugando con Cristiano Ronaldo por eso entiendes tipo o sea hay muchos factores que van más allá de que en el momento que fuimos coincididos tuvimos la misma sí tipo la misma estatura el mismo peso el mismo corte de pelo incluso usas barba no usas barba pero que se deje o sea que se replique porque en todas las obras de ficción cuando representa un doppelganger es el mismo tipo tiene el mismo corte tiene que se yo el mismo peso ¿entendés? existe una obra de Poe que se llama William Wilson y que es que es que justamente que el tipo en su época de colegio le conoce a alguien que es igualito a él ¿verdad? y todo el mundo le empieza así che te parece muchísimo y él dice no por lo menos la voz es distinta y entre tanto que le jode su personaje principal ¿verdad? el tipo creo que era en una ceremonia va con una especie de espada y le mata y al matarle a él se está matando a sí mismo y ahí sí al final los dos mueren entonces tipo por eso justamente estaba preguntándote si también pensás que los doppelgangers o los dobles también pueden ser una continuación tuya son dos mismos como se dicen que tienen dos gemelos sí 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 o sea tipo si vos te te vas a liquidar vos matás también tu topo de cangar de paso o simplemente dos entes así porque sería mucho más interesante sí había una conexión sí 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 eso también explicaría mucho la conexión que vos decís explicaría mucho también que que todo sea tan parecido eso eso reforzaría esa idea que tipo hija de mí lo van a tener el mismo corte de pelo porque a los dos les gusta ese corte de pelo y ya escuchaste sobre el suicidio cuántico no me vas a explicar ahora ok como sabes existe esta tesis no soy físico así que capaz lo haga perfectamente mal pero existe una especie de tesis o teoría que dice que existen universos paralelos y que ahora mismo puede existir un Hernán que vive en otro universo cuántico que está haciendo su vida ahora mismo mientras que vos estás haciendo acá la tuya entonces que es doctor claro entonces tipo son dos vidas aparte pero ustedes son perfectamente indiferentes el uno al otro vos haces tu vida y el simplemente hace ya su vida entonces tipo ahora no me acuerdo del nombre de este man que propuso eso que pasa si si vos te suicidas en este mundo ahora no le estarías liquidando al mismo tiempo a ese Hernán que está en ese universo paralelo contrario o simplemente el tipo también sigue su vida por decir así bueno y todo lo que sean de realidades paralelas mi conocimiento viene del cine Marvel estirando un poco de volver al futuro y normalmente ellos interpretan no sé como la física ve eso también poco o nada de física lo que necesitaban nomás para salvar el colegio y en teoría si pudieron llevar una vida totalmente distinta creo que no habría esa conexión en el momento porque son universos separados son totalmente paralelos nunca pueden llegar a confluir del todo claro cada uno vive su vida claro porque si habría cierta conexión otra vez eso iba a impedir que cada uno se desarrolle independientemente entonces significa que vos no te estarías matando si existe otro Hernán que va a a continuar tu vida no creo que no ¿entendés? o sea que que tipo si te pones a pensar desde este punto de vista filosófico o sea no podés vos llegar a terminar con la existencia de Hernán porque hay otro Hernán y capaz existan más Hernanes claro el hecho tipo Hernán no va a morir eso si tendría sentido ¿verdad? que va a siempre existir pero en otros universos claro como Rick and Morty como Rick and Morty no sé hasta que parte ya llegaste llegué hasta la temporada 1 episodio 10 no sé qué o sea llegaste cuando ellos se reemplazaron yo creo que no tú todavía no ese episodio 6 ¿será? para mí que sí cuando destruyeron la tierra y aparte no puede ser spoiler hace muchísimo no no puede ser yo creo que no todavía bueno y llegué hasta la parte en donde Rick la parte que él le hace tenía la 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 masa negra y y habían alienígenas que querían encontrar eso y estaban dentro de un simulador gigante dentro de esa nave espacial no sé si porque en el episodio 6 pasa este que cuando crean la poción del amor sí bueno y ahí en el final ¿cómo termina? sí, sí, sí ¿entendés? ellos van al universo totalmente idéntico al de ellos pero ¿qué pasó ahí? ellos murieron el día exacto en el que ellos destruyeron la tierra claro, claro ya me acuerdo sí, sí tenés razón tenés razón súper buena y no es la única vez que van a hacer eso en la serie ah no ¿puedo finalizarse? ya, todo va yo contraté HBO Max solo para ver la última temporada que se lanzaron qué loco ¿qué tal te pareció esa serie? ¿hasta dónde estás? muy buena muy buena pero según lo que escuché en un podcast Futurama tiene principios físicos más profundos otra vez que explican así cosa que supuestamente está escrita por físicos luego y que tiene principios físicos muy duros por ese lado Futurama es muchísimo mejor tiene más de dónde se agarra ¿verdad? sí, sí pero Rick and Morty es muy bueno en el guión su guión es muy bueno la forma de cuenta la historia es buenísima hasta ahora no tengo una conclusión de Rick and Morty o sea tienes que ver todo y decirte bueno esto me explica desde este punto me llena esto desde acá o me hace ver esto tipo ¿entendés? o sea hay una parte mía psicológica que tiene que buscar ese relleno por el cual Rick and Morty responde a algo en tu vida algo en mi vida ¿entendés? no sé si vas a encontrar afrontan tipo temas de por ejemplo realidades paralelas multiverso de una manera muy diferente sí, sí, sí pero no sé si va a llegar a llenarte algo no pero de hecho que sé yo incluso que lo que es entretenimiento también se basta sin mover pero tiene conceptos muy interesantes el hecho de que por ejemplo hay una organización interdimensional de todos los que son Ricks ah ok y creo que no llegaste todavía a eso ¿entendés? y tipo eso te hace volar mucho la cabeza a que pucha tipo yo con todos los isras de los multiversos nos ponemos de acuerdo y nosotros tenemos una organización en la cual nosotros nos organizamos para poder gobernar en cada uno los los multiversos claro el que vi era que sí que que ellos entraron en el sistema humano de un vagabundo y que necesitaban rescatar a un doctor ¿cómo se llamaba? tenía un nombre el parque de diversión buenísimo y que fue su proyecto de años construir todo eso y que explica muchísimas cosas entre ellas tipo las enfermedades que estaba sufriendo este tipo y eran las enfermedades las que le empezaron a atacar a ellos conforme iban adentrándose cada vez más a su cuerpo y a su sistema y todo era un pasaje de un parque de diversión traen conceptos así muy bizarros que no te vas a imaginar jamás que va a salir tienen salidas a sus problemas que son demasiado el mismo ese que tipo destruyeron le transformaron en monstruo a todo el mundo y que hicieron ellos simplemente buscaron un universo donde murieron reemplazaron y continuaron su vida como si nada claro claro es muy loco es muy loco futurama no sé si ya viste todo futurama pero futurama es muy bueno está muy infravalorada si 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 o sea no tiene la misma repercusión que si tuvieron los simpson por ejemplo épica en la historia tal vez es más fácil de entender los simpson para un público más general mucho más amplio futurama tenés que sentarte y pensar más de repente en lo que pasa o sea se exponen conceptos mucho más complejos que los simpson claro claro y eso creo que estira más algo desde nicho porque no no es algo para todo público claro que que pensaba de ese mensaje que te envié que era un screen donde este actor de Bastardo sin Gloria que está estrenándose como director al mismo tiempo dijo que que Marvel está destruyendo el cine una Daniel Brun algo así el español español no sé si o sea él demasiado le echó la culpa a Marvel y Netflix que tipo ellos son los culpables que el cine pero también que él está definiendo como cine porque hubo toda una repercusión en estos últimos tiempos cuando salió Scorsese dijo que Netflix no es cine dijo prácticamente lo mismo que tipo película de superhéroe no es cine verdad o sea que es cine porque vamos a poner años atrás lo que hacía suceso eran películas western que también para ellos el concepto que era la película taquillera entonces seguramente pero cuando viene un Scorsese de la vida y te dice bueno no es cine verdad pero que es cine entonces verdad solo lo que algo de culto claro que hace los directores la cúpula de los directores directores o sea si no es Coppola o no es Scorsese o no es claro claro ahí creo que se tiende a algo malo que es dar culto a a un tipo de cine en específico o sea a endiosar a ciertos directores en donde ellos tienen la palabra absoluta de decir que es cine y ellos dominan la academia y si y yo creo que eso tampoco está bien porque muchas veces claro el arte es subjetivo pero cuál es el medio del cual podemos agarrarnos y decir de que bueno las películas no tienen como fin hacerte pensar ni tampoco necesariamente que tengan un efecto moralizante sino que muchas veces es simplemente entretenimiento y expresión de lo que querés o simplemente la expresión de un guionista y de un director ellos querían expresar una idea tampoco les importó que le hagas pensar esto o aquello a alguien ahora que es fast food es como fast food eso sí eso nadie lo mismo pasa en la música es es sumamente paupérrimo de que no te va a llevar a ningún lado claro salvo a que sientas emociones muy instantáneas consumas y ya no sé es como la pornografía del cine por ahí todo es instantáneo es que es muy fácil porque antes para que vos te sientes a ver una película las barreras que vos pasabas todas las elecciones vos te veías al videoclub y tenías que elegir una película que ibas a llevar ibas a alquilar o sea vos tenías que primero trasladarte movilizarte al videoclub para poder alquilar una película o sea tenías que ir de ahí tomar primero una decisión claro que no iba a poder ser reversible con un clic claro 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 pero lo que pasa es que y yo creo que eso hizo que la gente o sea no sé si pierda valor por lo que es el hecho de sentarse de ver cine disfrutar sino que es más o menos voy a poner no me gusta cambio a los tantos minutos salgo otra de las cosas que se tocaron mucho es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos claro o sea si ves que el mundo está corriendo hacia una dirección efectivamente vas a tener que remarla mucho más ¿verdad? cuando el sistema opta por este medio actual entonces muchas veces esa discusión que se tiene siempre sobre la forma y fondo que tanto importa la forma o que tanto importa el fondo ¿entendés? o sea que sí o sea tu película le puede hacer pensar a la gente pero esa forma ese envase en que le presentas tiene que ser igualmente atractivo porque ahora es todo marketing y todo entra por medio de los sentidos entonces ver esa forma de que vos si querés crear más conciencia que la gente deje de usar mucho plástico o que vea de que existe mucha represión por parte de los gobiernos actualmente entonces conviene que haga una película que tenga ese fondo pero que la forma sea lo suficientemente atractiva para que los jóvenes que ahora tiktok lo resume todo en 60 segundos entonces puedas llegar a ese público los canales cambiaron mucho y también la velocidad que todo se mueve antes salía una mega película un blockbuster así ¿cuánto tiempo esa película quedaba en el auge se hablaba de esa película es tema de discusión o sea ¿cuánto tiempo antes previo o inicio en el internet cuánto tiempo eso quedaba en la boca de la gente hoy en día sale una película vas a ver dos o tres días la gente hablando de eso directo después se fuma ya llegó la otra y ya se habla ya se olvidó la antigua película eso es como que a la industria del cine en sí le empuja no bueno tenemos que seguir produciendo así como la música hay que seguir haciendo ¿sabes por qué? porque si no lanzamos este año otra película lo mismo pasa en los músicos antes vos veías que se lanzaba un disco se tomaba el tiempo escribían iban trabajando se lanzaban no hoy tipo singles hay que lanzar singles todo el tiempo todo el tiempo hay que lanzar o si no salís de la media y te perdes claro y es cuestión también de los canales como te dije porque bueno están llegando las redes sociales llega youtube ¿verdad? así como llegó el cine para el teatro claro ¿verdad? ¿y qué hizo? el teatro era mucho más inaccesible para la población en general era más difícil ¿por qué? porque si vos tenés una obra que se estaba presentando en cierto teatro replicar eso en otro lado ¿qué implicaba? eh incluso existían muchas obras que se hacían exclusivamente ante las cortes reales por ejemplo claro ¿cómo vas a acceder a eso? tener algo mucho más elitista sí mucho más elitista el hecho que después bueno ponerle que se popularizaba el teatro mucho más como al nivel del cine pero ibas a tener que llegar a otro lado otro elenco personas que actúan diferente iban a tener otra interpretación y lo que trajo el cine es algo una fórmula de que vamos a traer un conjunto de factores vamos a armar una idea vamos a trabajar sobre eso y eso vamos a poder reproducir mucho más rápido y reproducir ¿qué trajo las redes sociales? que vos hoy en tu pieza agarrás una luz grabás un video claro en dos minutos vos subís en las redes y todo el mundo ya tiene acceso a eso y tiene acceso cuando quiere no tiene que marcar un horario no tiene que comprar una entrada para ver o que tenga que esperar al próximo día en el mismo horario de tele para que pase imagínate antes nosotros que seguíamos una serie nosotros teníamos que esperar el día específico a esa hora a esa hora si no te perdías y tenías que pescar por el día de repetición que eran los sábados los sábados tenías que esperar a que se repita todo eso o si no ya el de la semana siguiente ya terminás medio perdido claro no esto que ahora mismo este autor no me acuerdo que habló sobre un concepto que él dio que se llama la falacia de la caja negra nunca escuchaste eso no bueno que 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 es lo que se se dice de que vos entras a tu pieza y que encontras discos por ejemplo y a la vez esos discos que pueden ser de músicas de películas entran en una consola que es de video a la vez te tenés otras consolas como el play o las consolas de juegos y etc entonces tipo son son muchas cajas negras y que supuestamente empezaron a decir de que algún día iba a llegar una sola caja negra en donde iba a albergar todas estas cosas de que puedas ver películas al mismo tiempo jugar ahí al mismo tiempo de que todas las sensaciones o las expresiones de este arte se iba a poder resumir ahí mismo en un solo lugar en un solo lugar y después este autor descartaba eso ¿verdad? diciendo que es imposible ¿verdad? porque la sensación que a vos te produce ir a un cine es diferente a que vos te puedas ir a agarrar y ver una película en Netflix o que te puede ir a un teatro ¿entendés? a poder ver una función de Shakespeare cosa que no vas a poder ver en tu tele simplemente o sea son son tipos de experiencias que vos compras y son totalmente una distinta a otra difieren absolutamente y esta forma no se puede comparar ¿entendés? claro y de repente lo que hizo los servicios de streaming es analizar eso ¿verdad? tipo ese como que hay gente que o sea nosotros somos muchos irnos al cine nosotros tipo ese que te vas a un estreno te sentas porque somos de los 90 ¿verdad? pero hay todo hay todo un estudio que se hizo para que las salas de cine sean de esa manera que sean todas oscuras de que el sonido salga de esa manera ¿entendés? hay todo un ¿por qué? ¿por qué? porque te te hace que te concentres en eso hace que que vos sientas de esa manera ¿verdad? que el director te transmita de la manera que él quiere ¿verdad? y el tamaño por decirte el tamaño de la pantalla tiene una proporción exacta de la proporción de la gente para que en ese tamaño te haga sentir algo ¿verdad? para que puedas captar si vos estás en tu casa primero luego ya tenés ya el tema de la luz distracciones tamaño de tu tele hay un conjunto de factores que hace que de repente vos no puedas recibir esa obra con todo lo que se quiere transmitir ¿verdad? y de repente eso es lo que los directores salen y dicen que está destruyendo ¿verdad? el cine claro y de esta forma por ejemplo es lo mismo y se sabe que una cámara profesional nunca va a reemplazar a un iPhone son dos tipos de cajas distintas que nunca se van a conciliar por más de que todo se quiera incorporar pero además no va a llegar megapíxeles que quiera tener más resoluciones es imposible de que todo pueda llegar a ser ¿entiendes? claro yo creo que también va lo mismo la cuestión de los juegos de jugar en el celular y jugar con una consola ¿verdad? porque hay eso de que te sentás en el sofá prendiste la tele agarraste tu control o sea generaste un ambiente para hacer eso ¿verdad? sí o sea eso es lo que yo voy ¿verdad? medio que que hay todo un ritual previo que hace que se disfrute de otra manera ¿verdad? sí por más que hoy en día con los servicios de cloud gaming vos jugás lo mismo que jugás en un play 5 pero no es la misma pero no es lo mismo no es lo mismo que incluso el juego virtual no es lo mismo de que nos llamemos che ¿sabes qué? veníamos a comer una pizza y vamos a jugar toda la noche claro o sea lo que vos haces es comprar experiencias claro esas experiencias de repente no hay forma de emular ¿verdad? claro pero ¿qué pasa? como siempre hablamos va a venir la generación que va a crecer sin sentir ya esas experiencias que para ellos la experiencia de cercanía de jugar es hablar por el micrófono y cada uno en su casa claro ahí son sus experiencias y son sus experiencias ¿verdad? ¿este tiempo leíste un libro? este tiempo no no estaba leyendo nada estuve yo leyendo un libro que se llama El mito de Sisypho de Albert Camus es un libro que rosa con lo existencialista tiene un poco de existencialismo pero él habla más de lo inmediato ¿verdad? de esta vida y que que en síntesis el hombre al verse privado de ilusiones y luces dice que se siente un extranjero entonces él rechaza toda esa eternidad que se traduce en una cierta esperanza de que bueno ahora capaz las cosas no pasen ¿entendés? y que porque tengo una eternidad entonces puede ser de que sí ¿entendés? las cosas en ese tiempo si funcionan entonces muchas veces lo que hacemos es rechazar las oportunidades inmediatas que tenemos acá y esperar de que algo más suceda en un mañana en un futuro distante que muchas veces no llega ahora y justamente eso él dice que el hombre es su propio destino y es su único destino y si quiere ser algo tiene que ser en esta vida entonces resume todo a que necesitamos experimentar lo que queramos experimentar ya ahora y poder ser eso entonces es un lado alentador por un lado y no al mismo tiempo ¿entendés? y y y es eso que el hombre es su 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 único sentido y si hay más un sentido él desconoce de ese sentido que pueda haber entonces es un tema que entras en una espiral en una espiral muy muy filosófica de que es justamente eso y y dice que una de las interrogantes más importantes que aún debe responder la filosofía es el tema del suicidio de que la gente se se ahorca o o o se mata desde las formas que que hacen ¿verdad? porque justamente dicen no tengo un sentido para ¿verdad? seguir existiendo pero ¿qué qué pasa si simplemente la vida debe carecer de un sentido justamente para que se le pueda vivir mejor ¿verdad? o sea no no buscar un sentido sino que la vida simplemente no tenga un sentido en absoluto y solamente que que vivas esa vida y agarra dice aceptarla tal cual es con sus enfermedades con sus dolores con sus sombras etc etc y a vos simplemente lo que te toca es vivir y ya te tocó y seguir adelante lo del suicidio es bastante pesado yo te digo que tiene tiene mucha razón el hecho de que diga que la gente cuando llega al punto de querer suicidarse llega a eso de que tipo no tengo razón de seguir ¿verdad? y y mucho de eso se impulsa porque esa persona tiene en la cabeza de que tiene que llegar a cierta cosa que le dicen tiene que alcanzar ciertas metas tiene que seguir ciertos parámetros ¿verdad? y eso es en 90% de los casos es lo que le hace a una persona llegar a eso tipo que llega a los 35 años y no está coincidiendo ningún trabajo estable no consiguió terminar ninguna carrera o de repente porque su pareja le dejó y ella dice no tengo más sentido de seguir viviendo pero es porque justamente vos estabas basando tu vida en una cosa un modelo ¿verdad? y tipo ¿quién le dice que tipo él tendría que llegar a esa edad ya con un trabajo estable ¿entendés? yo creo que gran parte si no es la totalidad de los suicidios suceden por eso ¿verdad? y te digo porque yo en un momento de mi vida me sentí así llegué a ese punto y es muy fuerte es muy pesado cuando vos pensás así cuando vos te metes en la cabeza que tenés que llegar a algo que que nunca quisiste ¿entendés? simplemente te sentís decepcionado te sentís que no estás haciendo lo que tenés que hacer porque alguien dijo que eso es lo que tendrías que llegar a hacer es lo que tenés que alcanzar es a eso que tenés que aspirar ¿entendés? y en el momento que uno se da cuenta que la vida no es así que que vos tenés que buscar algo a más de eso que vos no tenés que seguir el guión que te imponen ¿verdad? que muchas veces la sociedad misma te impone que todo el tiempo desde que nacemos se nos impulsa eso vos te das en el colegio y en el colegio se te las mejores notas mejores notas se te adoctrina que apuntes a eso a que estudies porque así vas a tener un mejor nivel de vida algún día ¿sabes? una constante presión que nosotros vamos agarrando ¿verdad? y a eso vos le podés agregar problemas familiares podés agregar un montón de cosas que puede hacer que llegue a ese punto ¿verdad? y yo comparto de repente esa parte ¿verdad? que 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 habla el el escritor ¿verdad? y entiendo de esa manera también ¿verdad? sí y otra de las cosas que trata es el concepto de libertad si realmente somos libres o no porque si si pensás en lo que es libertad de forma inmediata tenés que preguntarte si si existe un amo por eso sos libre ¿entiendes? o sea por ahí ya parte el concepto de la libertad o sea que si ¿de qué sos libre? exactamente o sea que si si sos libre ni siquiera tenés que decir que sos libre o sea tipo pero si necesitas intentar explicar de que de que sos libre necesitas ver inmediatamente el concepto de que si si respondes a un a un amo o no ¿entiendes? y ahí entras en una dicotomía inmensa de que bueno realmente no somos porque el ser humano es la única especie que paga por vivir en este mundo y usar por los recursos que que son libres o nuestros incluso se paga porque tengas agua una cosa que sería intrínsecamente algo que se no proveyó de alguna forma entonces realmente si nos ponemos un poco profundos la respuesta es que tan libre no somos incluso la libertad total más de un amo tenemos las costumbres un amo muchas veces el estado mismo es un amo porque si no pagas tu impuesto te viene el amo o sea tipo no podemos responder a una interrogante si ni siquiera podemos pasar de ese espacio de que no podemos tomar una decisión por si solos porque necesitamos de la aprobación de alguien más generalmente claro yo creo que la libertad la libertad total no existe como dijiste tenemos más de un amo tenés el gobierno tenés tus culturas las tradiciones que están dentro de tu casa tu familia puede ser también hay un montón de cosas que dictan otra vez a que vos vayas transitando por ciertos lugares y tal vez nosotros ni nos demos cuenta para nosotros sería ya normal tomaríamos como libertad otras cosas el hecho de decir que hoy quiero tomarme una coca dice que soy libre pero libertad total no existe muchas veces hay que redefinir entonces desde que punto parte hacer una libertad porque el concepto que hoy tiene la gente de libertad cual es es que yo no estoy en la cárcel puedo tomar decisiones cuando y donde me voy y por ahí la libertad es mucho más amplio que eso creo yo por ejemplo alguien que está perdido en los vicios no es libre no es libre pero al concepto general es una persona que es libre pero tiene un amo y mismo si tenés una emoción que te domina claro ahí tampoco sos libre o sea yo creo que empezamos a entrar en ese la perinto de minotauro en donde no encontrás la salvia y al final te espera un monstruo que está listo para devorarte enteramente y es ahí en donde ser libres es un concepto muy moderno ya porque antiguamente la gente ni siquiera se podía preguntar eso porque mucha gente nacía esclavo y era su condición natural pero yo creo que el ser humano nunca va a ser libre del todo así como estás diciendo no y va va a llegar otras formas de determinar la esclavitud y llegan otras formas a las cuales otros amos a quien vas a servir como dicen muchos a las redes sociales hoy en día imagínate todo lo que se te limitaría si vos no querés tener ningún contacto con las redes sociales ¿verdad? sí o sea ¿qué pasaría si vos no tenés correo electrónico por ejemplo? todo lo que vos tendrías que abrir mano hoy en día claro de repente no vas a poder conseguir trabajo así no vas a poder tener ninguna red social porque ninguna te crea sin tener algún correo ¿verdad? ¿entendés? o sea hay muchísimas cosas que ya no nos da libertad a nosotros o sea las redes sociales no te permiten usar si vos no aceptás los términos y condiciones de esa plataforma diciendo que vos estás de acuerdo con las políticas y las decisiones que ellos toman adentro sí sí estamos destinados a esa fosa que si vos publicás algo que a ellos les parece que no está bien ellos eliminan eliminan o sea al final no es libertad por ejemplo Novak Djokovic no puede decir que es libre por ejemplo ¿qué fue lo que te ocurrió en estos últimos días? Novak Djokovic bueno ya es un poco antigua incluso esta noticia desde cuando la estamos y de eso estamos hablando la inmediate tipo fueron 10 días atrás y ya es vieja la información ya pasó ya eso Novak Djokovic según los informes periodísticos fue rechazada su solicitud su visa incluso su visa por 3 años por 3 años de poder defender un título pese a ser el el número 1 del Australia Open y todos dicen que gira en torno eso es lo que se maneja oficialmente a que se rehusó a poder vacunarse contra el COVID y de esa forma tuvo una sola consecuencia y la consecuencia es suficiente de no poder llevar a cabo ese torneo entonces la tuvo difícil pero Australia también está muy difícil es un país que no puedes salir a la esquina porque hay alguien que te controla realmente una dictadura encubierta yo estoy a favor de las vacunas que la gente se vacune etc pero creo que esa pérdida dio bien sucesiva por etapas de libertades justamente la poca que tenemos la poca que podemos controlar nosotros mismos es totalmente inadmisible entonces en qué punto comienza nuestra responsabilidad y en dónde podemos responder realmente por cosas que ya no nos competen bueno acá hay un conjunto de factores a analizar primero el hecho de que él quiera o no vacunarse claro es una decisión una decisión totalmente individual y él es libre de hacer eso aparentemente de verdad él es libre de hacer eso pero qué pasa el problema aparece cuando él quiere entrar en un estado al cual él no pertenece claro ahora qué es el estado el estado es un territorio y un conjunto de personas que son pertenecientes a ese lugar si él no es perteneciente a ese lugar él no tiene una cabida no tiene cabida y él no tiene por qué exigir que ese estado a él le acepte con sus condiciones una vez si él era autóctono de ese lugar él decía yo nací acá yo decido no vacunarme es otra cosa ahí podía exigir sus derechos sus derechos como australianos pero no él es serbio es lo mismo es lo mismo que yo quiera irme y exigir cosas en un país donde yo no sé cada país es totalmente libre se rige bajo sus normas y sus leyes y ellos deciden quién entra quién sale es así de simple yo no puedo irme mañana y querer entrar en Corea del Norte porque quiero ellos no funcionan de esa manera y nadie se está escandalizando por eso para mí es simplemente eso tipo vos no querés vacunarte genial mi país no acepta gente no vacunada y ahí terminó ahí tendría que haber terminado la historia mira no hay nada más que hablar pero yo soy el defensor de no no importa o sea si entras bajo un estado soberano que responde aún ante otras cosas pero ante un estado soberano que tiene sus leyes su carta magna etcétera etcétera o sea no puedo hacerte de loco tampoco y agarraría y decir no pero yo soy el defensor del título claro que no es nada tenemos que empezar la premisa de que estamos en un momento delicado de la historia estamos en una pandemia que parece para nosotros de repente un momento difícil pero esto va a estar en los libros de historia así como la peste negra esto va a estar en la historia de aquí a año alguna vez se vivió una pandemia se va a hablar de la misma forma que se habla de las guerras segunda guerra mundial primera esto es algo muy grande que nosotros estamos pasando entonces no es algo que el año tomó una decisión yo quiero hacer no hay una situación que cada país está tomando de cierta manera y Australia es un país que desde el inicio del día uno de la pandemia fue muy rígido muy muy rígido pero muy rígido muy rígido y tipo él como te dije él no tiene derecho para exigir a un estado al cual no es perteneciente absolutamente nada claro 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 o sea para mí es muy simple verdad y lo que pasa es que está agarrando gente ya sea de los dos bandos verdad y muy pro y anti vacuna entiendes pro y anti vacuna y modificando a su gusto la información claro 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 para mí es así ¿verdad? Novak Novak Yo COVID ¿no escuchaste? el colmo el colmo de los colmos incluso tipo él no es anti vacuna él simplemente dice que va a esperar a que la vacuna pero supuestamente él tuvo ya él tuvo en diciembre creó esa inmunidad por sí solo y que pero ahí hay un tema porque él dice que tuvo y por eso no puede vacunarse y que él solicitaba entrar pero ahí dijeron o tuviste o estás mintiendo porque todo el mes de diciembre hiciste evento con criaturas que acá ya o fuiste muy irresponsable le cago eso también sí 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 y ahí hay todo o sea él para mí genial no quiere vacunarse pero es luego una persona que tiene un histórico de muchas declaraciones polémicas él por ejemplo una época tuvo la idea de eso de que el amor todo lo puede el amor todo lo cura él era el tipo de que si yo estoy con un problema de rodillas con el amor yo de verdad voy a poder sanar eso entonces va por un aspecto anticientífico tiene muchas cosas Noah Yoko y tiene muchas historias que te hacen pensar no es alguien normal por decir así verdad pero el problema es que se vaya a exigir algo donde no debe él incluso no consume harina y tiene un libro creo de de cómo es posible ser o sea no consumir harina totalmente y poder sobrevivir o sea una dieta bastante va bastante contra la corriente en muchas cosas que nosotros damos por sentado por hecho es alguien polémico nunca fue alguien no polémico desde que apareció en la media fue alguien polémico y seguramente de eso se agarran los estados de decir que representa cierto peligro para su sociedad entonces es mejor porque movió muchísima gente manifestaciones es una persona muy pública y muy influyente como toda figura pública y también gente que agarró su imagen y convirtió en lo que quería en un símbolo en un símbolo el emblema de los antivacunas y otra cosa orgullo de libertad y otra cosa hablando de pro y anti disputan de Joe Rogan y New York Spotify salió a favor de su hijo predilecto o sea no así que no podía disputarse para mí no es ni hijo predilecto es cuestión de números no es cuestión de números es cuestión de números cualquier empresa que se acuerda va a poner en la balanza decir o New Young o Joe Rogan tipo que nos estamos preguntando no una locura fue eso entonces yo creo que New Young quiso apelar a sus años como un un rockstar por todo claro decir la historia yo no tengo números pero si historia tengo un peso dentro de este ambiente musical fans y todas esas cosas pero no iba a poder competir contra Joe Rogan Joe Rogan procesa muchos a muchos dígitos no se puede o sea New Young es alguien muy chico frente a los invitados que haya llegado a tener Joe Rogan yo miro la decisión de Spotify como algo totalmente empresarial para ellos totalmente business our business literal tipo apareció esta situación hay que elegir ah bueno elegimos alguien nos da más plata así de simple claro o te vas a hacer del caritativo y perder cuánto porque simplemente una persona representa la historia ¿sabes cuál es el problema? es que las personas miran a estas grandes empresas como empresas con sentimientos con empresas que tienen ese valor de que no nosotros hacemos esto porque no para ellos es simple número nosotros somos simples yo veo gente así que se enoja con que se yo con Apple no puede ser que están haciendo esto ahora que vergüenza no para ellos es número hay que hacer algo hay que moverse de esta manera ellos es número vos crees que gran parte de las empresas les importa esa es su responsabilidad social que tienen no ellos saben que eso es lo que hoy venden y después cuando se ponga de discurso otro tema cambian el discurso claro a nadie le importa ese es el tema a los a los hechos no les importan tus sentimientos y es porque mira ahora si viene una moda y se pone de moda o sea nadie va a dudar de cambiar su discurso y pasar de izquierda a la extrema derecha mira yo me recuerdo el año pasado si no me equivoco fue que Brahma sacó un comunicado diciendo que ellos estaban pidiendo perdón a toda la sociedad porque desde su inicio ellos hacían publicidad usando a la mujer como objeto que estaban cosificándola y que ellos estaban totalmente en desacuerdo que sienten una vergüenza tremenda y que nunca más esto va a suceder con nosotros y para mí es algo de tendencia nomás movida de marketing movida de marketing gran parte de las empresas que vos ves que agarra y ponen su su logo enrosado en octubre ni siquiera importa el cáncer de mama claro 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 o las marchas LGTB claro gran parte de la empresa le importa vos crees que las grandes yo te hablo de las big techs de Estados Unidos ellos tienen un montón de hindús tienen un montón de asiáticos todas esas cosas inclusivos no hay leyes que ellos le están obligando a que ellos tengan eso claro así de simple la otra vez juntamente estaba en linkedin y vi una publicación de una gran farmacéutica alemana que no voy a decir su nombre si verdad de la baviera que buscaba gerente regional negro específicamente afrodescendiente afrodescendiente no era de Paraguay no buscaban en Paraguay buscaban en otro país y me salto era era por Europa era por Europa y ellos buscaban gerente regional negro ok así específicamente y el negro era excluyente tendría que ser negro pero eso no es un tipo de racismo al mismo tiempo si totalmente con respecto a los asiáticos o con respecto a los blancos o con respecto a los latinos también totalmente porque ellos hacen como que che mira contratamos negros y yo de esa empresa vi varias publicidades y en Brasil vi que muy fuerte usaban eso de que somos la empresa con mayor porcentaje de afrodescendientes y ellos buscan incluso en el proceso selectivo cuando ellos ponen tipo un punto extra es para esa persona esa condición ¿entendés? el hecho de que sea asiático el hecho de que sea discapacitado es un punto extra en el proceso de selección y al final ahí tipo acaso ya nos está discriminando entonces al final de todo ahí se pasa a la otra vereda al final o sea si te pones en ese punto siempre va a salir una persona afectada porque no se le puede dar el gusto a todos ¿entendés? o sea tipo alguien que no pertenezca a ese color de test o tenga las complexiones físicas que se buscan etcétera etcétera o sea ya pasa a ser una una discriminación ¿entendés? ahora si si existe una empresa que busca gerente en recursos humanos ¿verdad? y arras y y decir no pero yo soy informático y yo puedo hacer lo mayor de eso tipo claro y es discriminación ¿o qué vas a hacer? me está discriminando porque yo tengo que tener este puesto y no puedes discriminar por mis capacidades diferentes a no ser de recursos humanos si tengo otra habilidad ¿entendés? entonces ¿es por el puesto funcional a la empresa o es por qué? o sea tipo tipo yo me voy a poner a pelear que me están discriminando porque yo quiero ser CEO de Tesla y me dicen que no o sea si empezamos a entrar en ese discurso realmente hay muchas variantes muchas cosas que no se responden es que hoy en día se le dio ese poder a la gente de decir que cualquier cosa es discriminación ya hoy en día ¿verdad? que cualquier cosa es propenso a que termine como que vos le estás discriminando ¿verdad? sí o sea una especie de dictadura de discurso sí y tipo se le persigue otra vez a las personas pero de otra manera sí 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 cambiando un poco de tema te quería comentar un caso particular que leí en un artículo de estos días ¿los AirTags? sí 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 no sé si te suena ese nuevo modelo de Apple gadget es un gadget ¿verdad? ok vi que los AirTags están siendo herramientas utilizadas para el acoso sí sabíamos que iba a pasar desde el momento que se lanzó todo el mundo sabía que iba a pasar todo el mundo dijo che Apple pero esto no puede ser un peligro porque puede representar una amenaza para gente que mira te pone en un dispositivo ahí sin que vos te des cuenta puf la mochila que se te rastrea dijo tenés que ponerte a pensar la concepción de este producto es como que mira estamos comercializando a un precio de banana de banana una tecnología que usó la silla en los 80 para rastrear a toda la gente ¿entendés? o sea es como que vos le das una herramienta a un montón de gente loca que tenemos en el mundo para que hagan esas cosas para mí la concepción misma la persona que dijo no esto va a funcionar ¿entendés? es que vos para que aprendas eso es cierto hay cosas en el día a día que se pierden fáciles las llaves etc pero ¿cuáles son los pros y contras de que realmente intentaron que sea una llave a comparación de que sea una persona y una vida humana se pierda o sea intentaron hacer el hecho de que o sea eso se vincula con tu iPhone y que si hay un periodo de tiempo que el iPhone no está conectado él se va a desconectar va a perder la señal y todas esas cosas o sea hay un montón o por ejemplo si ellos van a ver la forma de que se identifique que está en la mochila de alguien y en realidad se le está siguiendo ¿verdad? o sea dijeron que iba a haber mucha seguridad pero al final no ¿verdad? es simplemente vos agarrás configurar el tuyo y meto en tu bolsa claro y bueno una chica en los Estados Unidos se quejó de que encontró en su auto un dispositivo y que evidentemente después se vinculó con su iPhone y vio que la estaban siguiendo hace un ratísimo un ratísimo de tiempo se comunicó con la policía que hicieron toda la denuncia correspondiente pero el tema ya pasó a ser más repetitivo y hay muchas personas que están sufriendo el mismo mal ahora como Apple digo bien puede frenar como empresa un artículo un gadget creado por ellos mismos que está utilizándose como un doble propósito una doble arma y es todo un tema porque vos por ejemplo descubrís un dispositivo que te está siguiendo ¿verdad? que está contigo ahí vos querés acceder no, no podés por las políticas de privacidad de la empresa que eso pertenece a otra persona y qué sé yo tiene que haber un juicio que va a llevar muchísimo tiempo para que la empresa dé la información a quien pertenecía las mismas políticas de privacidad están en tu contra nuevamente o sea para mí es algo que no sé tal vez funcionaría con muchísimos años de desarrollo pero en este momento o sea nadie usa para para el bien para cosas buenas o sea yo me acuerdo salió recién y los muchachos decían de mi señora va a comprar y me va a tirar en mi mochila nadie se va a percatar hasta que pase un tiempo y no es es complicado ahora le da una herramienta que es muy susceptible a que se use para el mal claro así que son tecnologías muy no estamos todavía como sociedad preparada para algo así claro bueno así que si uno compra los AirTags saben que pueden usar para el mal pero en este podcast siempre impulsamos las cosas que se usen para el bien para tu llavero para algo así a mí se me pierde mucha voz a mí bastante yo soy muy olvidadizo tengo un drama muy amplio con este tema de las llaves yo tengo que tener un sistema tipo tal cosa dejo en tal lugar es la única forma y si llego ahí se me perdió ¿te acuerdas un celular mío que se quedó en tu auto como dos meses ¿te acuerdas? ¿qué era que pasó? y se cayó ahí tipo nunca más encontré el celular y después de dos meses che me fui a lavar mi auto me dijiste y encontraste el celular voy a cómprate todo un celular ya tenía una nueva vida y todo el celular que locura bueno bro algo más que quieras decir para dar un término a este podcast bastante amplio no usen AirTags no usen AirTags vacúnense y no quieren serse los rebeldes en países extranjeros y no somos libres no somos libres la noticia del día por si no se acuerdan viejo muchísimas gracias gracias a vos a todos los que nos observaron los que observaron y escucharon este podcast les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo viernes próximo viernes sin falta una cita sin falta en Memores Sin Tintas que tengan un buen fin de semana hasta luego bye bye eso me va a llenar bien bien bien